Todo lo que pides no es nuestra gratis Es sencillo, solo nada a mi querer Lo que quieres no se tiene fácil Es preciso, solo nada a mi querer Suéltala, locura a la mesa, locura que hay en la locura, ay Suéltala, locura a la mesa, locura que hay en la locura, ay Con locura Si ya tú con mi joya va a estar duro en los pies Si ya tú con mi joya va a estar duro en los pies Básate con la obsesión, de ti yo no soy posesión En ti ya está la solución, vamos a querer Primero tengo que confiar, para ti no soy solo una mamá Si me quieres conquistar, saca fuertemente Todo lo que pides no es nuestra gratis Es sencillo, solo nada a mi querer Lo que quieres no se tiene fácil Es preciso, solo nada a mi querer Suéltala, locura a la mesa, locura que hay en la locura, ay Suéltala, locura a la mesa, locura que hay en la locura, ay Con locura Si ya tú con mi joya va a estar duro en los pies Si ya tú con mi joya va a estar duro en los pies A tu locura yo tengo la cura, no faltan los nuevos para esta aventura I'm insane in the membrane Si me tienes loco porque sabes que te ves bien Llamen a los bomberos que esto es una vaina loca, fuego Mami, ya tú sabes lo que tengo y le dices cosas buenas, ciego Si, mi flow está enfermo, caliente dentro del termo Con las gafas este ve tan tierno y apenas me la siento que se muestro el cielo Todo lo que pides no es nuestra gratis Es sencillo, solo nada a mi querer Lo que quieres no se tiene fácil Es preciso, solo nada a mi querer Suéltala, locura a la mesa, locura que hay en la locura Hay Suéltala, locura a la mesa, locura que hay en la locura Hay con locura Si ya tú con mi joya va a estar duro en los pies Si ya tú con mi joya va a estar duro en los pies Si ya tú con mi joya va a estar duro en los pies Si ya tú con mi joya va a estar duro en los pies Tú sabes cómo es La locura, que locura La que se jura Tú sabes Ay Tú sabes Tú sabes ¡Gracias!